¿Qué tal amigos? Ya estamos aquí de vuelta en los mejores colegios de Chihuahua y ya estamos muy bien instalados con los alumnos del Instituto de Arquitectura y Diseño y que nos vienen a dar aquí una muestra de todos sus trabajos que bueno, yo me quedé con el ojo cuadrado, qué bonitas cosas. Vamos a pasar ahorita unas fotos en donde se está haciendo el proceso de algunas de ellas. Así que aquí ya tenerlas en vivo, te cambian la perspectiva de cómo trabajan estos alumnos y nos vienen a platicar acerca de estos talleres que se están dando en la Escuela de Arquitectura y Diseño. Bienvenidos. Muchas gracias por recibirnos. Gracias. Y bueno, tenemos a Cintia, tenemos a Raúl y a Rosalinda. Muy bien, Rosalinda. Entonces, empecemos con Cintia. ¿De qué se trata estos talleres que está ofreciendo Lizardo? Todo se trata del uso de la madera, de trabajar la madera, pero no solo como que lo trabaje una máquina o como procesos industriales, sino algo más manual, volver a lo manual, volver a los detalles, a fijarte en cómo se hacen las cosas. Lo artesanal. Ok. ¿Y tú estás en este taller? Sí, yo tomo la clase. Ok. Sí. ¿Y cómo ha sido tu experiencia? Estoy, ya voy a cumplir un año. Desde el semestre pasado estuve en la primera parte de la clase y me enamoré del proceso. Me enamoré de hacer las cosas tú mismo y ver el resultado final y no esperarte a que alguien más lo termine o que una máquina lo termine. Muy bien. Y bueno, Raúl, ¿cuánto tiempo tienes en este taller o cuál es tu función aquí? Bueno, mi función en este taller es básicamente impartirlo. Ok. Después de un par de años yo me certifique como maestro evanista. Oh, qué padre. Para poder regresar ahora sí que este oficio a la gente. Hay muy pocos evanistas. Son pocos los evanistas. La evanistería así como cualquier otro oficio. Son cosas que se han ido perdiendo a lo largo de nuestras generaciones, ya que el sistema de aprendizaje se vio sustituido por las carreras convencionales. Entonces ahora existen pocas escuelas en el mundo en las que puedes regresar a convertirte en un maestro evanista o un experto en la madera y después de tener varios acercamientos con el ISAD me involucro en dar este curso y le damos una continuación ahora este semestre y estamos también impartiendo los fines de semana un curso abierto para todo el público que se enfoca básicamente en el entendimiento del material, de las herramientas y los detalles creados a través de ellas. Muy bien. ¿A dónde tuviste que ir a capacitarte? Yo estuve capacitándome en Canadá, cerca de Vancouver. Me encontré una escuela de las pocas en el mundo en las que pude tomar un programa de tres mil horas o dos años. Entonces en este programa vivo un proceso en el que básicamente te enfocas en el detalle de los procesos, ya sea desde la creación, el diseño, pero mucho es fundamentado con la idea y el concepto. Y bueno, ya que estás de vuelta aquí en México, dices que tienes dos años trabajando con el ISAD en este tipo de talleres o de cursos y cuál ha sido tu experiencia, ¿qué experiencias buenas te has llevado? Bueno, a mí mi experiencia es que yo aprendo más de lo que ellos aprenden, ya que yo recibo a cambio todo lo que ellos tienen desarrollando a través de su carrera de diseño, yo lo recibo a la inversa, entonces para mí transmitir es algo que realmente a mí me sirve más en mi carrera profesional y que descubro nuevas etapas de diseño trabajando con cada uno de los alumnos. Ok, bueno, porque aquí están, Cintia y Rosalina son alumnas de tu taller. Así es. Ok, entonces ellas traen también así sus ideas de diseño, tú traías otras y empiezan a conjugar. Claro, entonces yo lo que, yo empiezo a trabajar bastante con ellas, algunas más que otras y empezamos a desarrollar este proyecto que lo denominamos Tocando Madera. Tocando Madera es un conjunto de mi taller, de mi empresa que es Yepeto Estudio, entonces junto con el ISAD hicimos este proyecto en el cual el alumno saca su diseño y entonces con la asesoría de mi parte y de los otros miembros del equipo hacemos el negocio redondo del producto, ¿no? Entonces, algunos de los productos que ustedes ven aquí son diseñados por Cintia y Rosalinda y hay otros más de algunas otras personas. Ok. Y entonces podrán ver aquí todo el conjunto de diseño para la gente que puede apreciar esto, que va desde la selección de material, los conceptos, el empaque, la presentación, cosa que no puedes ver en muchos otros productos. Sí, así es. Y bueno, Rosalinda, tú como parte de este taller, ¿qué experiencia te está dejando? ¿Te ha gustado? ¿Te estás enamorando? Porque bueno, hay unos que se enganchan y le siguen y le siguen, pero ¿tú cómo te ha ido? Bueno, creo que, no sé, estoy, me declaro enamorada definitivamente y también. Algo que me gusta mucho es que lo que dijo Cintia, que puedes hacer lo que tú quieres hacer porque si llevas algo con un carpintero, nunca sale como tú quieres. Siempre cambia el concepto, cambia un ensamble o hacen un error que realmente no. Pero también algo que está muy padre de conocer cómo es la madera, porque la madera no es un plástico, la madera es un material que vamos a tener. Si cuidamos bien los bosques, en mil años todavía y también no es tóxico. Si hacemos juguetes de madera, nuestros niños no se van a enfermar tanto. Si hacemos macetas de madera, es estético, pero también es algo bueno para nosotros. No solo en el sentido económico, pero como buenas personas que cuidamos lo que tenemos. Ok, y este, bueno, se trata también de que lo que ustedes están creando sea funcional. Sí, definitivamente. Ok, sí, porque hay quien tiene la idea ya preconcebida de que bueno, es arte, es algo muy bonito, pero ¿y para qué me sirve? Hay algunos que eso es lo que dicen, no me va a servir de nada. Aquí estamos tratando de romperse de la misma, ¿no? Sí, la idea es hacer algo bueno para nosotros, bueno para quien lo compre y bueno para las futuras generaciones, porque las cosas que se hacen bien no solo son para hoy, sino son para siempre. Sí, y bueno, estamos hablando de que se pueden vender. ¿Dónde los pueden adquirir? Ayer estuvimos en el Bazar de la Concordia y estamos en Facebook. Pueden buscarnos en Facebook como Tocando Madera y pedirnos lo que quieran y ver fotos. Incluso tenemos videos de los procesos y si están interesados en conocer más. Ok, ¿esos videos de los procesos son como tutoriales o nada más es para que conozcan un proceso, cómo empieza y cómo termina el proyecto? Sí, es un video informativo que los mismos alumnos lo hicieron y es para que conozcas cómo inicia, desde dónde inicia hasta el final y el concepto de dónde salió cada forma, cada cosa. Ok, bueno, Raúl nos comentaba de que esto ya no nada más se quedó con los alumnos, sino que ya lo estamos abriendo al público. ¿Cómo y qué días, dónde se pueden informar para entrar a este curso? Bueno, ustedes pueden informarse en la página del ISAD, contactando directamente a la escuela en isad.edu.mx. Ahí en este curso lo que se imparte los sábados, precisamente para no interferir con las actividades de algún profesionista o algún otro alumno de algún otro instituto, lo ofrecemos en dos etapas, ahorita estamos corriendo el primer nivel del curso, se imparte de 9 a 2 de la tarde, es un curso de 8 semanas seguidas y próximamente en los meses siguientes estaremos impartiendo la segunda parte que se llevará a la par con la primera para la nueva generación que se quiera inscribir. Ok, es la primera vez que lo abrimos al público. Sí, este es el primer curso que viene al público, bueno, hay otros cursos que se imparten, pero de este tipo de productos es el primer. Ok, bueno y entonces si se quieren informar un poquito más, en el triple W es conveniente empezar a navegarlo. Empezar a navegar o en la página de Facebook del ISAD o inclusive me podrían contactar a mí en la página del negocio de Yepeto Estudio o inclusive en Tocando Madera. Ok. También podemos. Dar información. Exacto. Ok, este, la Escuela de Arquitectura y Diseño está ubicada en la avenida Misión del Bosque, 10701 en Valle Escondido. El teléfono es 415-4909 y 410-0794. Hay muchas vías de comunicación, si ustedes están interesados en este tipo de talleres y de cursos, pues acérquense. Yo estoy realmente muy sorprendida, muy bonitos los trabajos, muy finos. Es este, a pesar de que a algunos nos gusta lo rústico o nos gusta así como que lo más natural que se pueda dejar la madera, este es diferente. Ha quedado un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados a ver aquí en Chihuahua y que bueno que lo hayan abierto no nada más para los alumnos del ISAD, sino que también le esperen que compartan ese conocimiento con todo Chihuahua. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y este, bueno, ¿algo más que quieran agregar, Cintia, antes de que nos vayamos a un corte? Muchas gracias por invitarnos y pues gracias por dejarnos exponer lo que estamos haciendo y esperamos que todos busquen Tocando Madera. ¿En qué semestre vas? ¿En qué carrera? Último semestre. ¿Ya último semestre de diseño? Bueno, ok. ¿Y Rosalinda? Yo en octavo. Diseño. En octavo de diseño. Muy bien. ¿Algo más que quieras agregar antes de que nos vayamos a un corte? No, lo mismo que dijo Cintia. Muchas gracias y la verdad, búsquenos. Hacemos cosas muy padres. Ok. ¿En Tocando Madera? Muy bien. Bueno, ya la invitación está hecha. Por favor, pónganle acción. Yo sé que les gustó, pero les está faltando la acción. Así que vayan y busquen a la Escuela de Arquitectura. Busquen ese espacio para que se acerquen los sábados y que tomen este interesante curso. Como dicen, es un oficio que se ha ido perdiendo. Es bien raro ya encontrar abanistas aquí en la ciudad. Qué bueno que tenemos aquí a Raúl para que empiece a capacitar a la gente de Chihuahua. Muchas gracias. Y nosotros vamos a un corte comercial para regresar con más de los mejores colegios de Chihuahua. Gracias. 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 Gracias.